Tiene la palabra la diputada Fernanda Vallejos. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Señor Presidente, la verdad es que cuando hablamos de bienes personales, uno piensa en la historia de este impuesto, un impuesto que como usted sabe y todos saben, nosotros históricamente hemos defendido porque es un impuesto que fue pensado en su espíritu y es así en todos los países del mundo que lo aplican como uno de los impuestos más progresivos que cualquier sistema tributario puede tener, un impuesto que se propone grabar a aquellos sujetos que tienen mayor capacidad contributiva, a los más ricos, a los que tienen patrimonios que deben ser grabados y contribuir de esta manera al rol redistribuidor que el Estado se da a partir de la recaudación de esos recursos. Sin embargo, la triste historia reciente que tenemos que contar de este impuesto en la Argentina, comienza en el año 2016 cuando ustedes en la ley de blanqueo que enmascararon detrás de la fachada de lo que mal llamaron reparación histórica, introdujeron la primera reforma, planchando la estructura alicuotaria de este impuesto, borrando el esquema de progresividad que tenía y llevando esa alícuota al 0,25%. Con lo cual, desde ese mismo momento quedó cristalizada la vocación que traía este gobierno en materia impositiva tributaria de llevar adelante una política que después fue sistemáticamente profundizada con el avance de otras reformas. Una política de subsidio a los más ricos, de subsidios que se implementan a través de permanentes perdones impositivos. Hoy, apurados por el Fondo Monetario Internacional, por toda la suerte de desaguisados que venimos padeciendo en materia de política económica... Silencio, diputados. Diputados. Y con el apuro de instrumentar la política de déficit cero, vienen a proponernos con este proyecto un nuevo parche para morigerar el desastre que ya han generado con esa primera reforma del 2016 y recaudar algunos pesos más para poder seguir atendiendo los intereses de la deuda, que es el objetivo que está detrás de esta propuesta de reforma. Pero, ¿qué es lo más escandaloso que no puede dejar de decirse? De este proyecto que nos traen. Es que, bueno, si vienen a emparchar, uno pensaría que tenemos una oportunidad de corregir, aunque sea en parte, los errores que se han cometido y de recuperar algo de ese espíritu de progresividad que tiene un impuesto como el de bienes personales y que entonces van a agravar a los más ricos para poder redistribuir mejor. Y no, uno se encuentra con este proyecto que es todo lo contrario. Es un proyecto que nos demuestra que el ensañamiento ya no es solamente con los jubilados, con los trabajadores, con los más vulnerables. El ensañamiento de la política económica del gobierno ahora también es con la clase media, claramente. Este es un impuesto en contra de la clase media trabajadora que se propone grabar a aquel laburante que con el sudor de su frente, pelándose el lomo, por ahí pudo juntar 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, señor Presidente, son 50 mil dólares después de la devaluación que ustedes hicieron. Mucho menos que el valor de una propiedad. Nadie se puede comprar una propiedad con esa plata. Ahí se lo van a agravar. En cambio, están eximiendo de pagar este impuesto a los más ricos propietarios de las tierras más caras de la Argentina. Mire, señor Presidente, en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, hay 1.300 propietarios rurales que son dueños de 11 millones de hectáreas. Usted sabe cuánto cotiza la hectárea en la provincia de Buenos Aires. La hectárea en las zonas más productivas llega a cotizar por encima de los 30 mil dólares. La familia del Presidente Macri y los Blanco Villegas en Tandil tienen 25 mil hectáreas. No van a pagar bienes personales. Un trabajador que tiene 2 millones de pesos sí va a pagar bienes personales. ¿Cuál es el criterio de justicia? Me pregunto y les pregunto, señores diputados y señoras diputadas, detrás de este parche de bienes personales que hoy nos vienen a traer. Dicen que, lo escuchaba recién al diputado propinante, que la cuestión de la vivienda es un alivio para la clase media. Se olvidaron de poner la palabra única. Porque no es un alivio para el propietario de una vivienda. Y ya demostramos además que están grabando aquel que tiene un patrimonio con el que ni siquiera se puede comprar una vivienda. Pero resulta que si alguien tiene 200 propiedades, la propiedad en la que vive, por esa va a poder quedar eximido de pagar bienes personales. De nuevo, ¿cuál es el criterio de justicia? Mira, esto no viene a atender una necesidad de la clase media, al contrario, viene a raspar la olla, a buscar a ver de dónde juntan unos pesos más y cómo siguen exprimiéndole el bolsillo a los mismos de siempre, al laburante, al que se quemó las pestañas para juntar dos mangos. ¿Usted sabe cuánto está perdiendo el Estado de recaudar cuando decide que los Blanco Villegas y otros grandes propietarios rurales de la Argentina dejen de tributar lo que tendrían que estar tributando? ¿Usted sabe que la AFIP que persigue al pequeño monotributista que usa el monotributo para laburar, si tiene dificultades y no lo puede pagar, se lo dan de baja y le impiden seguir trabajando y seguir facturando? ¿Usted sabe que los más ricos mantienen sus patrimonios en el exterior y estamos hablando con datos oficiales en la mano? Los miles de millones que están en el exterior, más de 250.000, que lo dice el INDEC, que lo dice el Ministerio de Hacienda, ¿y no están pagando bienes personales? ¿Por qué? ¿Por qué, si están preocupados en recaudar más, ¿por qué no van a cobrarles a los que les tienen que cobrar? ¿Cuál es el nivel de perversidad al que está dispuesto a llegar este gobierno, este presidente que hace 48 horas atrás decía, les decía a todos los argentinos y las argentinas, sin ponerse colorado, que tiene dificultades presupuestarias para pagarles a los jubilados los 14.000 pesos que les han robado con el cambio de la fórmula de actualización de sus saberes de diciembre del año pasado? Para ellos tienen restricciones presupuestarias, pero para subsidiar a los ricos, a los que les perdonan los impuestos por cifras millonarias, para eso no hay restricciones presupuestarias en el Estado argentino. Vergüenza tendría que darles, robarles la plata en la cara a los jubilados, a los laburantes, seguir exprimiéndole el bolsillo a la clase media, al que trabaja, y mientras tanto, seguir perdonando a los ricos, a los privilegiados de siempre para los que este gobierno viene gobernando desde el día cero. Esos no necesitan ningún perdón tributario, esos no necesitan que el Estado les subsidie nada, pero los que sí necesitan son aquellos a los que el Estado les retrae la mano, la mano que debería estar tendida para atender las necesidades más urgentes de las argentinas y de los argentinos más vulnerables. Esta propuesta de reforma es una falta de respeto, es una falta de respeto al espíritu de progresividad de este impuesto que debería ser puesto en valor, y es una falta de respeto a todos los argentinos y a todas las argentinas que necesitan imperiosamente que el Estado argentino, después de que este gobierno haya implementado estas políticas y los haya asumido en los mayores padecimientos, necesitan imperiosamente que el Estado argentino vuelva a estar presente para atender las necesidades que no pueden seguir siendo postergadas. Y eso se hace efectivamente con recursos, y los recursos tienen que salir de iniciativas no como estas, sino como lo que esto debería ser. Los recursos deben salir de una lógica tributaria solidaria, señor Presidente, donde los actores que tienen mayor capacidad contributiva no pueden ser perdonados y beneficiados, tienen que colaborar, tienen que colaborar para que el Estado pueda llevar adelante sus funciones y sus políticas sociales imprescindibles, mucho más imprescindibles hoy por hoy. Y además, ¿dónde está la racionalidad económica de esta propuesta? ¿Dónde está la racionalidad económica de una propuesta que nos plantea que le hace perder miles de millones de recaudación al Estado Nacional cuando la recaudación se viene cayendo a pique? Que lo hemos visto, casi 10 puntos por debajo de la inflación la recaudación acumulada en este 2018. ¿Qué van a hacer para cumplir con el déficit cero que les exige el Fondo Monetario? ¿Van a seguir ajustando más a los mismos de siempre? Porque menos recaudación implica mayor ajuste en la lógica de ustedes. ¿Por qué no trabajan seriamente en una propuesta que sin lugar a dudas todos y todas las diputadas y diputados acompañaríamos si fuera una propuesta para que el Estado Nacional recaude de donde tiene que recaudar? Hagamos una propuesta en serio, señor Presidente, donde los más ricos propietarios de la tierra paguen bienes personales, donde los más ricos que tienen sus patrimonios en el exterior paguen bienes personales. Ya termino. Y dejemos, dejemos, tienen que dejar, señor Presidente, tienen que dejar de exprimir a los mismos de siempre, porque ¿sabe qué? Ya no queda nada por exprimir. Les han quitado todo, los han despojado de todo. A los trabajadores, a los jubilados, a las grandes mayorías nacionales las han despojado de todos. Es la hora de que vayan a buscar a aquellos a los que han beneficiado desde el día que asumieron, para que pongan el hombro donde lo tienen que poner, respondan por los beneficios que han recibido y contribuyan a lo que tienen que contribuir. Esto es lo que necesita la Argentina y esto es lo que los argentinos están esperando de un gobierno en serio. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.